Hemos reído, hemos llorado, hemos pasado juntos momentos hermosos de nuestras vidas. Gracias por estar aquí, eres especial. Yo solo quiero que escuches esta canción. Gracias, sentí frío y tú me abrigaste, he caído y tú me levantaste, una mujer con determinación, a mi vida le dio dirección. Gracias a ti, hoy soy feliz. Cuando llegaste se aprende a vivir. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste se aprende a vivir. Princesa, una sonrisa. Por favor. Sacando tiza, eres mi reina, mi todo, mi princesa sumisa. Me ponen ya la camisa pa' que la acompañe a la misa. Se habla con una risa, mami chula, mi dulce brisa. Y antes era malo, hoy quiero ser bueno. Siente de que a veces yo me desenfreno. Cuando me toca y me habla, me tranquilizo y me freno. Que no se hable más. Que no se hable más, ella es la dueña de mi terreno. Gracias a ti, hoy soy feliz. Cuando llegaste se aprende a vivir. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste se aprende a vivir. Si ahora tú soy, piensa algo. Un homenaje. Escúchame bien. Mi mami tiene coraje. Cambio de mí, lo salvaje. Ella tiene el brebaje. Que me pone mal, ya sabes. Y empiezo a temblar. Y empiezo a viajar. Y no quiero aterrizar. Tremenda amante. Estar sin ella, agonizante. Lo que siento es mi corazón por ella, es gigante. De mucho que el corazón de pasión fulminante. Vuelve conmigo y de la cara no me quites el guante. Agradecido. Y sí, lo sé. Que te falta de respeto. Gracias por todavía seguir aquí. Gracias por ser parte de mi vida. Sabes que eres muy especial. W. Yandel. Víctor Ignacy. Nesty. El profesor Gómez. Princesa. Presta mucha atención. Sentí frío y tú me abrigaste. He caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación. A mi vida le dio dirección. Sentí frío y tú me abrigaste. He caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación. A mi vida le dio dirección. Gracias a ti. Hoy soy feliz. Hoy soy feliz. Cuando llegaste. Desaprendí a vivir. Y es que gracias a ti. Hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste. Desaprendí a vivir. Vicente. ه. Es que gracias a ti. Por favor.